Lo que me gusta de Kinetsu no Yaiba, lo único que voy a decir es la calidad y también las animaciones, están muy bonitas y bien Mi personaje favorito de la casa U es Amity Pues lo que más me gusta de Kinetsu son los personajes y la animación Mis personajes favoritos son tres, Hunter, Luz y Collector Sí, sí me gustan más animes como Litwish Academia y Yonakugun